Buenas a todos chicos, también bienvenidos a un nuevo canal y pues hoy vamos a jugar este fantástico título Balance Hurts, ya así que tiene tiempo, el 2014 creo Pero bueno, me apetece jugarlo y pues traerlo al canal de paso Si se me escucha un poquito mal con eco es porque el micrófono pues se me rompió y pues vamos a hacerlo A ver, aquí está, y nueva partida A ver, esta va a ser una miniserie, bueno no va a ser mini porque va a ser de como 50 episodios, 60 casi A ver 1 de agosto de 1914 Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando del imperio austro-húngaro El imperio alemán declara la guerra a Rusia Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto Horas después del anuncio de la movilización general Se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país Carl Es uno de ellos Los detenerances en Franciaworks No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, vamos a hacerlo bien, ¿no? Para poder hacerlo. En relación con misión centenaria, apocalipsis World War I. Declaraciones de guerra. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando Heredero, al trono astrohúngaro, es asesinado en Saraveja. Sí, creo, creo. Como consecuencia de excelencias existentes con este acontecimiento, sumió a Europa en un conflicto armado que tomó una dimensión mundial con la participación de las colonias. 1 de agosto, Alemania declara la guerra a la Rusia. 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. 4 de agosto, Reino Unido declara la guerra a la... Ya habrá, ya habrá, ya habrá, porque Alemania estaba declarando la guerra a todos y el Reino Unido lo hizo bien. 5 de agosto, Alemania, 11 y 12 de agosto, Francia y Reino Unido declaran la guerra al imperio astrohúngaro. Los barracones y el regimiento. La atrasa militar en España fue una de las principales razones de la neutralidad española en la Gran Guerra. Con una armada seriamente diezmada tras el conflicto cubano, un ejército pobremente armado con una versión española de rifle Mauser de 1893, sin apenas ametralladores y poca artillería. Aeronáutica se había fundado en 1913, por lo que al comienzo del conflicto aún no constaba de muchas unidades. Además de la decadente economía española, provoca que el de gasto destinado al ejército sirviera para poco más que pagar los sueldos de los oficiales, cuyo número estaba muy por encima de la media de otros ejércitos. Ferrocarriles. Al estallar la guerra, todos los países querían desplegar su ejército lo más antes posible para obtener ventaja. Los ferrocarriles fueron esenciales para movilizar tropas y suministros. La Gran Guerra supuso el inicio del despegue de la industria española, y esto fue en gran parte debido al aumento de exportaciones, debido al incremento de la carga transportada al sistema ferroviario de España. Se vio rápidamente superado, pero el conflicto permitió observar las deficiencias estructurales provocadas por la dejadez de las compañías privadas, iniciando así el largo proceso de la nacionalización del ferrocarril. Y la última, el debacle de agosto de 1914. El ejército alemán progresó con rapidez en los primeros compases del conflicto y transgredir a Bélgica. Marchó sobre París a finales de agosto. Las tropas francesas se retiraron en masa y sus unidades fueron superadas o rechazadas. El periodo de agosto a septiembre de 1914 fue el más sangriento de la guerra con más de 180.000 víctimas en el bando francés. Las autoridades francesas describieron el debacle como una retirada organizada. La guerra para ganarse a la opinión pública había comenzado. Encontrar este objeto, ok, y ya podemos cerrarla. ¿Debo ir acá, no? ¿O qué debo hacer? Creo que... Ah, y ya soy como que un soldado acá, ¿no? ¿Sí? Sí, soy como que un soldado. Ok. Ah, ok, para allá. Ok, voy a ver mi tompre. Ah, ok. Me voy a hacer muerro este juego porque no hablamos. Ah, que le voy a ir con él. Ah, ok. Ah, somos los de París. Ahí está un signo que decía ahí. Sí, están como que... ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Débota! ¡Ey! ¡Soy el amo! ¡Débota! ¡Bien para acá! ¿Para allá? Ah, para allá. ¡Ah, para allá! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Le decía que iba a ser de... Le decía que iba a ser de ahí. ¡Bien! ¡Esto fue el clima! Ahí está. ¡Pum! ¡Dios! Ahí está. Acaba de decir que bien hecho, ¿no? Creo. Sí, creo que sí. Vamos a hacerle X. 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 Ahí está. Vamos para acá. Ahí la tomamos. Y la debemos de poner... Aca. Ahí está. Por un momento no sabía ni cómo lanzar granada, ¿sabes? A ver, vamos. Y yo no lo sé, ¿sabes? Porque la verdad es que hay una emisión que es muy triste. Y es como que... ¡Ah, no! Por favor, no quiero saltar esta parte de la historia. ¿Sabes? Acabo de decir como que... ¡Hop! ¡Hop! Es que es un modo sin volumen para que ustedes nos escuchen con el... Yo creo que va a ser... Mira, sí, somos después de... Y ahora mismo vamos a hacer eso. De... Ah, debo levantar la... Sí, sí. Y la bajar. Ah, pues sí, la metí uno porque no la puedo bajar. Sí, yo pensaba. Y si la subo después de abajo, ¿qué pasará? Mi querida Marie, nos dirigimos a París. Aquí el ambiente es extrañamente jovial. Espero que la cosecha vaya bien. Pide ayuda a nuestros vecinos. Siempre han sido personas amables y caritativas. Volveré a escribir tan pronto reciba mi misión. Por favor, besa a mi nietecito por mí. En la estación de trenes de París, intentando llegar a su regimiento en el Anten 21, Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía. El hombre que se convertiría en su mejor amigo. Peggy 12 El hombre que se convertiría en su mejor amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!